de los premios TV y novelas. Es el domingo a las 7 de la noche, tienen que estar preparados, estamos nominados, saben que todas estas semanas llevamos pidiéndoles su voto, pero bueno, ahorita vamos a ver la prueba de vestuario de Arate, la torre, que es uno de los conductores titulares de los premios TV y novelas. Lo siento, ya tenemos bailarines. ¿Qué te pasa? Yo fui bailarina de Milton Gio. La gala que premia a lo mejor de la televisión mexicana. La conducción de esta edición recaerá en Montserrat Olivier y Arate la Torre. Es por eso que me fui con él, a la prueba de vestuario en una noche llena de glamour. Es mi boda, me están midiendo. Oye Arate, pues muchísimas gracias, ya venimos a interrumpirte de todo él y... ¿Qué tal? ¿Cómo se debe ver a la novia? Contento, muy contento. Ya faltan dos días para el evento. Pues que no los quiero pacar con mi vestuario, vayan muy bien vestidos, es una noche donde nos ponemos, podemos poner nuestros mejores trapos, ¿no? Oigan, pues yo no soy el gran diseñador, pero también pensé en las mujeres. Miren, aquí creo que les tengo una opción. Creo que está coqueto, con aquí la pedrería, pero pues yo preferiría que consulten a su diseñador más cercano. Miren, aquí les dejo una opción y otra opción. 21 categorías con un gran elenco musical como Maite Perroni, Carlos Rivera, Gloria Trevi y... Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Van a estar nuestros queridísimos, admirados Los Ángeles Azules, que yo los adoro, son tipazos. 17 años. Mi primera. Y no, aparte son tipazos, de verdad. Y bueno, pues es un premio muy importante porque es el único premio que hay para la televisión y hay grandes proyectos, hay grandes actores, hay nuevos contenidos. Estrellas desfilarán. Namur. Fiesta. Emociones. Estamos celebrando 40 años de la revista. Es muy padre lo que va a suceder. Mientras tanto, yo ya estoy casi listo. Pues hay un sinfín para los hombres. Algo tradicional. Aquí está el pantalón del smoking. Creo que yo me vestiría con ese y vamos por el frac. Ya lo saben, premios TV y novelas este domingo 10 de marzo a las 7.30 de la noche por las estrellas. Con imágenes de Peewee para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo. ¡Órale! Bueno, José Ángel se coló al camerino de Arad de la Torre, pero quien va a estar conduciendo la alfombra azul es mi querida Cintia. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Y ustedes van a poder ver todos cómo vamos a ir vestidos con esos vestidazos de gala porque estoy... Yo me voy... O sea, yo voy vestida para recoger premios. ¡Ah, claro! O sea, yo ya llevo el discurso. Muy bien. Cuento con su gusto. Tengo lista la lagrimita y todo, la mano temblorosa, lo he ensayado tanto tiempo. oigan. Oigan, ayúdame todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuenta, cuenta, cuéntamelo... dámelo... Oigan. ¡Gracias!